...de bus, aquí por la velví que se cavallica está de coa aquí con queloma de bus. ...de bus, aquí por la velví que se cavallica está de coa aquí con Cristian. Es que es katastrofalt. ¿Habla no hay tiempo para hacer algo para hacer? Ya, no hay tiempo para hacer. Me gusta la cámara, pero todo es que hay que hacer algo. Solo, hasta que tengo que hacer algo para hacer algo, es que tiene un tiempo para hacer algo. Una vez más que dos. 2 No, 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 ok Estoy muy bien Uw, ha ido justo en mi piel Seguir raro en mi piel, ¿verdad?